La ruta facilitará la conexión entre Gibraltar y Málaga con un tiempo de vuelo de tan solo 25 minutos y capacidad para 15 pasajeros. El servicio estará operado por un helicóptero diseñado para efectuar vuelos charter y transportar pasajeros. Estos helicópteros cuentan con una cabina espaciosa, cómoda y silenciosa con aire acondicionado. Otras características importantes de esta aeronave son su tripulación, compuesta por un comandante y un copiloto. Su velocidad de crucero es de 250 kmh, su doble motor y sus tres horas de autonomía de vuelo. Además de todas las eficientes medidas de seguridad adoptadas por Eliti para evitar el contagio y la propagación del COVID-19, el flujo de aire dentro del helicóptero se renueva por completo de forma constante desde el exterior de la cabina en menos de un minuto.